El más reciente reporte del Banco Central de Nicaragua revela un incremento en la llegada de remesas familiares al país. Los registros indican que en enero las remesas totalizaron 156.1 millones de dólares, registrando un aumento del 12,1% respecto al año pasado. Pero esto, para algunos economistas, no es novedad. A pesar de que en el año 2020 fue un año de crisis económica mundial debido a la pandemia del COVID-19, lo que se pudo observar ya desde las proyecciones en abril y por otro lado en octubre, es que al inicio se esperaba que debido a la magnitud de la crisis sanitaria a nivel mundial, este indicador económico pudiera haberse reducido en relación a 2019. Siempre Estados Unidos es el país de donde más dinero envían los nicaragüenses y básicamente se cree que esto es debido a la conexión que tiene, la raíz que tiene el nicaragüense que migra. Entonces no me sorprende tanto que hay esa variación, ese crecimiento económico, porque se ha visto sobre todo desde la crisis económica, de la crisis sociopolítica de 2018, que los nicaragüenses no dejan de mandar dinero, los nicaragüenses que están en el exterior no dejan de mandar dinero a sus familiares. Por otro lado, indica que esta recepción de dinero ha ayudado a las familias nicaragüenses a subsistir y enfrentar las adversidades internas. Las cifras del Banco Central reflejan que el empleo formal se contrajo entre febrero y septiembre del 2020 alrededor de un 6%. Fue hasta el mes de octubre que ya medio se estaba incrementando el empleo nuevamente, entonces posiblemente esa falta de recursos que estaba en la economía la vino a sustituir el mayor envío de remesas de los nicaragüenses que estaban en el exterior. Entonces, es un indicador de que posiblemente haya menos dinero circulando en la economía debido al mayor desempleo que hubo producto de la crisis sanitaria de la pandemia del COVID-19. Marcos Medina, Noticias 12.